Encuentra ya la instalación del Fondo Nacional de Convergencia, el FONAC, para una visión de país. Periodista Les Cáceres, muy buenos días. Un informe especial. Gracias a los compañeros en estudio. De inmediato, lo que se está desarrollando en Tegucigalpa, donde se instala en estos momentos el Foro Nacional de Convergencia Social. Hablamos que es integrado por 22 sectores de la sociedad de iglesia privada, empresa privada, iglesia evangélica, iglesia católica y diferentes partidos políticos, al igual que el gobierno. Escuchamos la discusión cuando se va a proceder en estos momentos a la juramentación de los nuevos miembros, que en este caso es la iglesia católica y la iglesia evangélica. Escuchamos. Hay mucha decisión con relación a los temas que a ellos les ha importado, lo que les importaba a la Asamblea. Y ha sido una queja permanente precisamente el no haber tenido la apertura de otros sectores sociales y el no haber tenido la proyección a nivel de la población de lo que se hace en visión de país y plan de nación. Porque como estamos manejando las cosas, la población beneficiaria no se apropia de los proyectos. Y aunque las cosas se hacen, como no se apropia de ellos, no los cuida, porque no siente que ella es la que está tomando las decisiones. Este es un asunto crucial en el futuro de FONAC. Y si ahora vamos a tener mayor representación, va a haber también mayor presencia de FONAC en los diferentes espacios de la nación misma. Yo quiero reconocer, por supuesto, que esta reforma que se hizo para promover los consensos es un asunto clave en el futuro de FONAC. Yo creo que sí hace falta la incorporación y la búsqueda de los consensos. Pero yo sí le pediría, Ministro, que este asunto del Comité Ejecutivo, siendo que la línea está en el reglamento, que hay necesidad de tener un presidente de la Asamblea, un coordinador de la Asamblea, que además esté establecido en el acuerdo con la misma ley en función del orden alfabético, nos atuviéramos a eso y que nos diéramos cuenta quién es de los que están ahora en la lista, en los nuevos miembros, quién es el que debe de presidir, en tanto se continúa con la Asamblea y en tanto se continúa con la búsqueda del Secretario Ejecutivo o de la Secretaria Ejecutiva, que es responsabilidad de la Asamblea. Entonces, yo creo, Ministro, que lo que hay que hacer es juramentar, revisar a quién le toca y ya de una vez dejarlo en posición como coordinador de esa Asamblea para la convocatoria subsidiaria. Bien, en estos momentos se va a proceder a juramentar las nuevas autoridades de la Convergencia Nacional integrada por diferentes sectores, ya por parte del Ministro de Gobernación en representación del Gobierno de la República y la integración de los nuevos miembros. Estaremos haciendo un nuevo contacto cuando ya se dé la juramentación en este importante foro integrado por 22 organizaciones, empresas privadas, sectores productores de nuestro país, iglesias, al igual que el Gobierno de la República. Mientras tanto, voy con ustedes. Gracias, Alex Cáceres.